Música Música Ayer cuando te enamoraba Tú de mí te burlabas De tanto de tu amor Y el de Verona vete Búscate otro sendero Si es que verte no quiero Ya tengo un nuevo amor Por eso verte no quiero Porque yo tengo amor Nuevo amor Por eso verte no quiero Ayer, 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 ayer Cuando te enamoraba Por eso verte no quiero Oye, tú de mí te burlabas Por eso verte no quiero No, 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 no Por eso verte no quiero Bájate, besa, no mueve Y a pie a la diadera Por eso verte no quiero Por eso, por eso verte no quiero Por eso verte no quiero Yo siempre estoy muy sincero Por eso verte no quiero Quiero que tu amor no me merece No, 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 no ¡Gracias!